Hola amigos de Estada Conchichuy, buenos días. Estoy aquí una vez más con su amiga Rosa Marín para darles el mensaje de luz de esta semana. Y el mensaje de luz de esta semana es, reconcíliate con tu pasado. ¿Qué quiere decir esto amigos? Los angelitos el día de hoy nos mandan decir de ahí arriba que ya dejes de estarte martirizando por todo lo que tú hiciste. Ya, suéltalo. ¿Por qué? Porque muchas veces te pasa que te estás acordando de todo lo negativo que quizás hiciste en el pasado. Acuérdense que el pasado es todo aquello que ha pasado, incluso lo que hagamos hace un minuto ya es pasado. ¿Por qué? Porque constantemente a veces estás echándote, así de que criticándote, juzgándote, que si hiciste tal cosa, que si a tal persona, a tal animalito, que si no hiciste. Ya, ya deja de criticarte. Los angelitos de arriba, suelto al arcángel Chamoy y el arcángel Jofiel nos están diciendo ya, suéltalo. Deja de criticarte. Pon atención. Deja de criticarte. Porque tú eres la persona que más se señala negativamente. Y tú voy a decir algo. Vivimos más momentos positivos que negativos. Pero a veces, ¿qué pasa? Que los seres humanos estamos acostumbrados, no sé por qué, pero estamos acostumbrados a acordarnos más de las cosas negativas. Ya, suéltalo. Porque son cosas más bellas y más en suma las positivas que las negativas. Y las negativas son las que no te dejan avanzar. Entonces, ya suelta todo lo negativo. Este, si alguien te lastimó, si hiciste o si no hiciste, ya pasó. Trata de acordarte de la gente que pasó en tu vida solamente de lo bonito, lo positivo. Ajá. Si es a lo mejor una persona que ya no está en tu vida, pero fue tu amigo, no te acuerdes de lo negativo. Ajá. No te acuerdes de esas situaciones que te incomodan, que te entristece, no te enfurecen. Acuérdate lo que en su momento tú viviste bonito, positivo con esa persona. Y ya, suélteselo. Entrégaselo al arcángel Jofiel y ya, avanza. Deja de criticarte. Allá arriba, Dios Padre, el nuestro Jesús, el nuestro Buda, los arcángeles, los ángeles. No te critican, no te juzgan. Porque tú sí lo haces. Que no lo hagas. Porque acuérdate que tú eres luz. Vienes a ser feliz. Y en este momento, te mandan decir, ¿estás preparado? ¿Ya quieres realmente ser feliz? Porque la transformación que va a suceder dentro de ti, va a estar cuando tú estés listo. El día que tú ya decidas abrazar todo lo positivo y empezar a trabajar toda esa magia que hay en ti, créeme, te van a suceder cosas grandiosas. La magia se va a dar por sí sola. Pero tú debes de estar preparado para esa transformación. Entonces, el mensaje, acuérdate, es esa. Ya suelta el pasado y deja de criticarte. Porque allá arriba no lo hacen. Y acuérdate que tú eres luz. Y eres amor. Y vienes a ser feliz. Entonces, el mensaje de la semana está muy bonito. Aplícate, por favor. Y, bueno, mensaje de luz entregado. Recuerden, soy su amiga Rocío Marín. Me pueden seguir en redes sociales. Y nos vemos la próxima semana. Y nos vemos la próxima semana.